Like y suscríbete Para participar en el sorteo más grande de Geometry Dash Y tampoco olvides de comentar y ser activo Ah, estaba muteado A ver, quiero enseñarles algo Que puede saltarte esto Esta animación de aquí, ¿ven? Además puede saltarte esto también Ojalá me lo pase a la primera, es mi sueño Es mi sueño porque lo estoy practicando Demasiado No No le di No puede ser ¿No se escucha? ¿Cómo que no se escucha? ¿Cómo que no se escucha? Ahora si se escucha o no se escucha Ok, me voy a concentrar, me voy a concentrar, no voy a mirar el chat ni nada Solo mirar el nivel Solo me voy a concentrar el nivel Ni eso en serio Esto se puede, esto se puede, sí, sí, sí Muy, sí, la verdad Demasiado y sí, 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 sí Tenía que hablar A ver, estoy quedando como un pendejo No, mira, te lo juro que lo he practicado Ja, 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 sí Ah, esta partecita es calmada Me gusta esta parte, o sea, la parte de San Wow No, no he formado, le faltan un click No, me confié Uy, que me mato No, 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 no Me lo pasé en celular Ya, ya me viene a restregar sus cosas acá Voy a jugarlo así, Low Detail A ver, solo una vez Un intento, un intento A ver, voy a intentar Ahora sí no me da lag Ahora sí me va más fluido Pero se ve cutre Con Low Detail no cuenta Hijo de... Me le quitas lo divertido a la vida ¿Por qué, por qué, por qué, por qué perdí ahí? Porque ya llevo dos veces en perder ahí Voy a hacer algo Me tiene hasta la madre Llegar hasta ahí Voy a hacer algo A ver No, oprimí No, estoy, estoy Ah, pero es copiable Me vale verga A ver, Steven Pudiste llegar al 96 Pudiste llegar al 96 ¿Por qué no te puedes pasar el fin aquí? Ahora sí, go Ojalá no la cague, por favor Diosito roto Tu palita mío No, no salió al revés No salió la nave al revés 89 y 89 Se coordinó el Practic Mode Con el Normal Mode Ahora sí Ahora sí Cometo unas dos videos Ay, matenme por favor No se ve No se escucha A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? Ah, me están trolleando No mames, me asustaron No, no No se esperen mucho De un manco como yo Para que hagan que hasta Como un manco como yo Puede pasarse esas cosas Y es raro O sea, este nivel es Medium Demon Y yo me he pasado ya Usain's Demon No lo sé Creo que es por la falta De jugar geometría Más que nada No sé de las últimas Que grave Geometría Antes de Ponerme inactivo Así que O sea, ya me lo quiero pasar Y salir de esto De una vez No jodas Por esa donación Digo A ver si no estoy enredando Esa donación Me acaba de motivar Estoy como Ese pequeño Persona que está corriendo Alcanzando el 100% Hola Link Otra vez Ya está Harto de verme aquí Pasar una y otra vez Que siguen Que siguen Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mami.